¡Suéle! Aconteció en el pasado El caso que me refiero De una piedra negada En el reino no lo fueron Jamás le hemos salvado Esperando en palientes Me la intentaba matarla Encontro a llevar en su mente Pero ella expuso su vida Por conservar la siguiente En el reino no lo han salvado Esperando en todo momento fatal Pero no ganarán que hoy en día Los niños esperan jamás perderán En el reino no lo han salvado En todo momento de volar En el reino no lo han salvado Entre mis pecados Que no sabe por qué el destino de un hombre Había marcado su suerte Pero en mi lado podía Libertad de ser amor Más Dios que nunca se olvida Y el canto en mi secuencia Odió el clamor de su pueblo Y el señor de su gloria Para salvar a ti siempre Hermaneció en su memoria Hermaneció en su memoria Y el señor de su gloria Y el señor de su gloria